Bueno, te dan la composición centesimal de una molécula es un 54,54% de carbono, un 9,09% de hidrógeno y un 36,36% de azufre. Y te dice que calcule su fórmula empírica y su fórmula molécula. Para calcular la fórmula empírica, ¿sabes lo que tienes que hacer, no? Sí. ¿El qué? Hay que dividir la masa partida de la masa moral, de los números y luego... La masa, o sea, el porcentaje que te dé entre el peso atómico. Carbono es 12, el hidrógeno es 1 y el azufre 32. Y lo que te dé, ¿qué hace con eso? ¿Te lo come con papa? Ahí está. 4,545, esto da 9,09. Y esto da 1,3625. Y luego lo divide todo entre 1,3625. Y te da 4,545. Entre 1,3625 da 4,9,09. Entre 1,13625 da 8, y esto da 1. O sea, que la fórmula empírica es C4H8S. Luego, a partir de la fórmula empírica te dicen, si su masa molecular es osentioso, es decir, el peso molecular es osentioso. Pues lo que tengo que hacer es calcular el peso molecular de la fórmula empírica, que casualmente da es lo mismo. Entonces, quiere decir que la fórmula empírica es igual que la fórmula molecular. La fórmula molecular era la fórmula empírica simplificada. Entonces, aquí, como es 1, no tengo que hacer más nada. Ahora, si esto me diera, por ejemplo, topaxiana me diera 176, pues entonces sería el doble. Sería C8H16S2. Pero como no es el caso, como es el caso de este campo, esto facilito. Pues entonces la fórmula molecular es C4H8S. Luego te pregunto, ¿el número de átomos de hidrógeno que hay en 25 gramos? 25 gramos de C4H8S. ¿Qué me pide? El número de átomos de hidrógeno. Voy a calcular el número de moles que hay. Que un mol son 88 gramos. Luego, sabiendo los gramos, sabiendo los moles, un mol son 6,022 por diálogo de 23 moléculas. ¿Moléculas o átomos? Moléculas, moléculas. Átomos no. Moléculas. Y ahora, para calcular los átomos de hidrógeno, una molécula, de esto, no estoy poniendo el nombre del compuesto porque no me metiera 3 años, una molécula tiene 4 átomos de hidrógeno. Y serían átomos si fueran átomos, pero es que aquí son moléculas. Serían 25 por 6,022. Ponente 23 por 4 partidos sentidosos. Son 6,64 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. No dice nada de hidrógeno molecular ni nada de eso. Y el tercero es más fácil todavía. Dice presión que ejercen 2 gramos del compuesto en estado gaseoso. A 120 grados un recipiente de 1,5 litros. Pues nos dan la masa, que son 2 gramos. Calcula el número de moles. Un mol son osentiosos gramos. O sea que el número de moles sería 2 partidos sentidosos, 0,023 moles. Me dan... Me piden la presión, me dan la temperatura, que es 120 grados. 120 más 273. 393 Kelvin. Y el volumen, y el volumen 1,5 litros. Entonces presión. ¿Cuál es la presión? Lo que me piden, por volumen, igual número de moles, 0,023, por R, por la temperatura, que es 393. 0,023, por 0,082, por 393, partido 1,5. 0,49 atmósfera. Y ya uno por lluvos, y ya está. Porque todo... Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Por favor... Y ya está. Y ya está. Y ya está.